¡Tatín! 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 ¿Quién es mambo a soltarlo? ¿Quién es mambo a agarrarlo? ¿Quién es mambo a suenarlo? ¡Tatín! ¿Quién es mambo a soltarlo? ¿Quién es mambo a agarrarlo? ¿Quién es mambo a suenarlo? ¡Tatín! Pegajoso, peligroso, suena un capo con el truete mafioso y soldados con grito guerrilloso. ¡Vamos! En prueba de fuego en la calle me suelo crecer. De niña en el barrio se aprende a no retroceder. Voy zafado, pon tu cuenco. No cojas el sereno de mi nuevo amanecer. Tú quieres ser como yo ahora, pero de Brun James tú acabo de ser lo que soy yo. El shooting guard del reggaeton nadie tira mejor que yo. Driviando el flow y aquí se despliega. Fiscares me acusan por lo maldeció. Productores raperos con ego de estrella lo niegan. Otra gente me encamina ciega y el matador es D.A. Lo que yo infiega. Dasco. Los números hablan por sí solos. ¡Golteo regresivo! Come on! Tres, dos, uno, Trap. Tres, dos, uno, Trap. Quien es mambo, suérezlo? Quien es mambo, agarrarlo? Quien es mambo, suérezlo. ¡Jap! Tres, 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 dos, uno, Trap. Tres, 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 tres. Coge la que va sin Yoki, la chica pide reggae con mi sed y yoki Dime que pa'o broqui, a tu te caramelo, pa' que saca toquia fe Coge la que va sin Yoki, la chica pide reggae con mi sed y yoki Dime que pa'o broqui, a tu te caramelo, pa' que saca toquia fe Yoki, la chica pide reggae con mi sed yoki, la chica pide reggae Yoki Dime que pa'o broqui, Aoki Dime que pa'o broqui, a tu te caramelo, pa'o broqui Yoki, Yoki Dime que pa'o broqui, a tu te caramelo, yoki, 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 yoni Yoki Dime que pa'o broqui, a tu te caramelo, ya, yoki, yi, yoki, y, yi, yoni Tu dices que todo el bebo, eso lo quiero, eh, sigue bailándote, sigue buscándome que te voy a pegar bien duro contra la pared. Está calentándote, yo calentándome, tú dices que tú eres mabe, eso lo quiero ver. Sigue bailándome, sigue cortándome, que te voy a pegar bien duro contra la pared. Eh, 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 eh. Uy, ya, 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 ya. Hey, 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 hey. Impacto. Hey, 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 hey. The way you break it down, mama. Do it, I like the way you do it. Play the way yo. I like the way you do it. Enseñe todo lo que tiene, no se avisa lo que se tiene este choque. Aquí loBE tiene aunque ela tiene la ley. Esta chemina rebelde lejos sale que hay que se mueble. Tú sabes que tengo un verde, no perdamos este break. El ét Champ, el duro te pega, te quebrega, yo sé que así te lo pides. El choque eléctrico, magnético, precioso y benéxico. Acalentándote, yo calentándome, me dice qué pasa a ti, Eso lo quiero ver, porque cuando te pego duro contra la pared Se produce el impacto baby girl Wind it up, 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 wind it up Wind you up, wind you up, wind you up, wind it Javi J. Alvaro J. Tavo Javi 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 Me dejaste caer, ella me levantó, nunca más le pongas mujer, ella me levantó. Me pasaste, abusaste, vacilaste, ella me revivió, me dejaste, te burlaste, ahora es tarde, ella me rescató. Me limpió mis heridas a tiempo, saló todo mi sufrimiento, por más que me llore no pienso, rompé con esa nena que me dice, así te quiero. Lloro, nena, llora, llora, me quedan como son las cosas, lloro, nena, llora, llora y ese encuentro no pase nada. Llora, 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 que pa'o, que pa'o, que pa'o. Ay, nuestro amor se acabó, conmigo está conmigo, otro que te vuelva loca, 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 vete Ay, nuestro amor se acabó, conmigo está conmigo, otro que te vuelva loca, 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 vete Que me presentan Daddy, The Big Boss ¿Quién es? Vente con amigar ¿Quién es? Vente con a pensar ¿Quién es? Al que tú quieres pensar ¿Quién es? One and only Daddy No ya tuve, no terminó, me confide, es la relación, ya te olvidé, no me llames, no, no se acurre, desde el momento en el momento ¿Y qué pasó? Ahora tengo una telelady, que me dicen baby, juntame a verle, ¿y qué pasó? Y aunque tengas otro hombre, no estás pensando que olvidarás mi nombre Con calmona, con cosona, y yo devorando todas las gatas que yo veo sola Nueve de barrio, con mi casa más cualquier hora, dime tu vida que yo la mía, no la cambio conmigo ¿Quién es? El que te pone a mirar ¿Quién es? El que te pone a pensar ¿Quién es? Al que tú quieres pensar ¿Quién es? Ay, nuestro amor se acabó, porque nunca entendí, otro que te vuelva loca, 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 vete Gracias por ver el video